Hoy tengo muchas cosas que hacer Tengo que hablar con mi jefe para darle mi renuncia Y tengo que pagar mi teléfono También les tengo que mostrar que es un depanof Pues acabo de recordar que se me olvidó hacer la tarea de francés Así que tengo que hacerla ahora También es importante mencionar que hace mucho frío allá afuera ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos Esto es un depanof ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!